hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al tutorial de un programa que prácticamente es el todo en uno para estar administrando tus vídeos fíjate que va a acelerar todo lo que es el proceso para realizar la conversión a cualquier formato estar comprimiendo vídeos y cortando y funcionando un montón de opciones entre los precios de esta herramienta antes de que los vayas a ver te voy a dejar este otro enlace también en la descripción de este vídeo porque colocando acá la dirección de tu correo electrónico puedes estar obteniendo una licencia gratuita tanto para windows como para mac pues ellos te envían las instrucciones ahí para simplemente estar ocupando este programa que es el todo en uno que anda buscando para manejar tus vídeos acá vamos a presionar en el botón de descarga gratuita esperamos hasta que termine de bajar este programa una vez que ya lo tengamos vamos a proceder a su instalación le hacemos clic con el botón derecho del mouse y lo ejecutamos como administrador acá tiene que estar escogiendo tu idioma obviamente lo dejamos en español presionamos allí en aceptar aquí le damos en siguiente aceptamos el acuerdo otra vez allí en siguiente 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 y siguiente e instalar y esperamos a que esta barra de progreso allí finalice una vez que concluya lo que va a aparecer ahora es el botón acá activado para estar ejecutando el programa después de presionar en finalizar y una vez abierto aquí lo vamos a tener y antes de empezar tiene que venir acá a las opciones para estar indicando el audio predeterminado con el cual van a venir tus vídeos cuántos procesadores va a utilizar para realizar todos los trabajos la carpeta de salida tanto para los vídeos como para las imágenes si quieres o no está recibiendo notificaciones si quieres que se abra la carpeta luego que termine de realizar el trabajo o incluso que se apague el computador de forma automática luego le damos acá en hecho ahora si quieres algo más específico respecto a tu computadora el procesador que éste tiene acá tú puedes estar indicando cuál es el que posees si no sabes cuál tienes simplemente déjalo tal como aparece allí y vamos a partir acá con la primera opción la de vídeo para estar seleccionando algún archivo que ya tengamos en nuestro computador obviamente debe ser uno completamente legal y sin derechos de autor le damos acá en el botón de abrir y cuando carga me pregunta el perfil de salida esta es la opción de estar convirtiendo el vídeo a cualquier otro formato acá en los perfiles generales te está mostrando la mayoría de los formatos más comunes en los cuales tú lo puedes estar convirtiendo también puedes estar extrayendo el audio del vídeo sé que tú así lo quieres simplemente escoges el formato en el cual tú quieres que esté el archivo y ya lo va a transformar si quieres también tenerlo allí en un dispositivo especial por ejemplo en alguno de apple eliges allí el iphone que tú quieres y va a estar luciendo bien en esa pantalla lo mismo si es que llega a ser allí un dispositivo que sea con android o de cualquier otro sistema operativo también puedes tener allí el perfil de vídeo dependiendo de alguna red social o simplemente en los formatos más clásicos y genéricos basta con que simplemente estés escogiendo el que tú quieres y si te das cuenta hay una cantidad enorme de opciones para estar escogiendo entre todo lo que te ofrece este programa yo por lo general me muevo acá en los perfiles generales porque en realidad con lo que ofrece en este lugar ya es suficiente para mí una vez que tú ya tengas escogido el que quieres presiona saca en el botón de bien y si quieres hacer algún tipo de edición en el vídeo viene saca al icono de la tijera y la primera opción que aparece acá es para estar ajustando el volumen si sientes que a lo mejor se escucha muy bajo y quieres que el vídeo tenga un volumen más alto más bajo desde este lugar tú lo puedes estar ajustando y si quieres insertar un subtítulo en el vídeo para que los dos sean un solo archivo habilitas en esta opción y le das acá en extra y tienes que estar buscando obviamente el subtítulo que tú tengas por lo general vienen en el formato punto srt que es el más clásico pero cualquiera también lo va a estar reconociendo ahora si hay una parte del vídeo que a lo mejor tú no quieres que esté apareciendo puedes habilitar en este sector el crop y puedes estar realizando este recorte para simplemente que se esté concentrando en ese sector sin tener toda la otra parte que te puede estar allí distrayendo desde acá también en la parte numérica tú puedes estar ajustando estos valores pero si te diste cuenta moviéndolo simplemente ya con esta forma es bastante fácil de hacerlo ahora también aparece la opción ahí para estarlo expandiendo para que esté ocupando y todo el espacio de la ventana y si quieres modificar la duración del vídeo estar haciendo allí un recorte si es que habilitas en este lugar puedes indicar acá el momento el minuto y segundo del inicio y cuando termina aunque también lo puedes hacer con estas pestañas que tienes acá simplemente le indicas el lugar donde quiere que esté durando el vídeo y ya con eso lo vas a conseguir ahora basta con que solamente presiones acá en el botón de hecho y ya está listo para ser aplicado todos estos cambios que le añadimos ahora también puedes estar cambiando la información que viene por defecto de este vídeo como por ejemplo el formato la descripción el género y etcétera también lo puedes modificar en este sector ahora si te arrepentiste del tipo de formato de vídeo presionas en este icono y puedes estar volviendo todo el perfil de salida que vimos allí hace un rato y si vienes acá al icono de la tuerca vas a tener muchas más opciones dependiendo de este formato punto mob que es el que escogimos acá puedes estar cambiando el códec de vídeo la velocidad de los cuadros la resolución también de este vídeo si quieres hay que sea un poco más pequeño o más grande también puedes cambiar ahí el códec del audio y muchos más ajustes también relacionados con este sector ya cuando lo tengas configurado como tú quieres presionas allí en el botón de bien y ahora si presionamos acá en el botón de run va a empezar a correr todos los procesos que nosotros le mandamos para este vídeo obviamente esto va a depender de todo lo que nosotros señalamos del procesador de tu computador y también de las demás características que éste posea cuando termine te va a decir que todos los trabajos están completados tocamos acá en el botón de bien y se va a abrir automáticamente la ventana donde se encuentra el vídeo y si es que ahora le hacemos un doble clic acá al vídeo para estarlo visualizando vamos a ver que efectivamente como puedes ver ahí la duración de éste ha cambiado y también todo lo que es el sector de los costados éste también fue recortado tal como nosotros lo estuvimos ahí señalando así de que funcionó de tal como nosotros lo queríamos sin ningún problema es genial y ahí lo tenemos listo ya para compartirlo con otra persona subirlo a alguna red social como tú quieras trabajar ahora con él de ahora en adelante ahora si es que añadimos un segundo vídeo también yo lo puedo colocar acá en el programa puedes hacer las mismas ediciones allí que estuvimos viendo hace un rato y luego también puedes estar cambiando acá el formato también puedes estar escogiendo el códec del vídeo y del audio y si quieres estar juntando ahora estos dos vídeos simplemente tienes que presionar acá en combinar salida de vídeo y acaba de crear un proyecto nuevo desde acá tú puedes estarle indicando en qué formato quieres este vídeo que va a exportar puedes también estar cambiando allí los códex de audio y vídeo y luego simplemente le das acá en el botón de run y va a empezar ahora a realizar este mismo proceso y si quieres estarlo deteniendo presionas en este botón y listo y si no simplemente aguardamos hasta que acabe y cuando termine va a aparecer el siguiente mensaje le damos acá en el botón de bien se va a abrir otra vez la carpeta y acá podemos ver el vídeo que acaba de crear si es que le hacemos un doble clic para estarlo abriendo lo que vamos a ver es que la primera parte del vídeo es obviamente el que editamos y ahí está el segundo el que agregamos ahí hace un rato entonces es genial como todo ha funcionado hemos funcionado dos vídeos así de simple y venimos acá a la opción de las fotos puedo estar seleccionando una carpeta que tengo fotos de mi ciudad y acá va a estar reconociendo cada una de ellas puedo estar escogiendo el formato de salida donde quiero guardar este vídeo ahí acaba de reconocer la cantidad de fotos el peso desde acá tú puedes estar viendo la información de ellas o está realizando allí algún tipo de edición entonces puedes estar espectacular aparte te puede hacer como una creación de diapositivas acá puedes estar tú viendo la duración puedes estar añadiendo la música también que tú quieres estar colocando en este vídeo entonces luego que tú hayas elegido y la que tú quieras venimos marcamos hay alguno puedes cambiar acá el orden el cual van apareciendo estas fotografías que te va a estar mostrando cuánto va a durar el vídeo con estas fotografías y cuánto dura el audio de hecho te muestra el intervalo de cuatro porque son las cuatro fotografías puedes colocar a auto calcular y si te das cuenta ahora hace un intervalo mucho más amplio para que justo cuando termine la canción también esté terminando allí las fotografías le damos acá en el botón de cerrar ahora sé que venimos acá al botón de los ajustes puedes tener el mismo cambio del formato del códec del audio y del vídeo y ahora simplemente presionamos en el botón de run para estar corriendo todo este proceso y cuando termine va a estar teniendo el mismo mensaje que ya está terminado en la carpeta vas a estar encontrando ahí tu presentación de fotografías espectacular como todo lo hace y si quieres tener más detalles de este programa recuerda visitar el primer enlace que te voy a dejar en la descripción de este vídeo porque una vez que llega a tu vida esté todo en uno sin duda va a estar allí mucho tiempo y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero esta semana con otro vídeo a recuerda venir a dejar acá tu correo electrónico para que te ganes allí una licencia gratuita chau chau